Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de introducción a Unity 4.3 En este video veremos cómo enviar un personaje animado El cual haya sido rigueado con el sistema de Human Ike que trae Maya Que ha hecho ya la animación del personaje Y ahora lo que vamos a hacer es enviarlo a Unity En el curso que hice de crear un juego de armas de combate cuerpo a cuerpo Podríamos enviar nuestro personaje directamente a Unity Simplemente seleccionándolo y exportándolo como .fpx Pero si utilizamos el sistema de Human Ike o si utilizamos controladores Al momento de hacer nuestra animación Unity no reconoce la animación por controladores, simplemente la reconoce por huesos Entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestros controladores Dando clic acá o en Full Body O si es otra animación que hayamos hecho con controladores, seleccionar los controladores Luego venir acá, decir Bake, Bake to Skeleton Y acá le decimos que nos haga un Bake Listo, el lo que hace es transferir la animación de los controladores directamente a los huesos de nuestro personaje Esto también nos funciona para aplicar las animaciones mediante el sistema de mechanics de Unity Eso lo veremos en el siguiente video Bueno, ahora como enviar nuestro personaje Debemos enviarlo en dos partes Primero enviar como tal el modelo Que nos exportará todos los materiales del personaje Y lo siguiente es enviar la animación del personaje Entonces vamos acá a File Le decimos Export All Como .fpx Export All Y lo colocamos acá en la carpeta de Assets Objetos Y vamos a colocarlo como personaje No vamos a chulear animación Ni Embed Media Le decimos Export All Maya se encargará de enviar nuestro personaje a Unity Únicamente el modelo Si venimos a Unity Acá ya está nuestro personaje Ahora vamos a enviar la animación del personaje Le damos a Maya Nuevamente le decimos Export All Fbx Export All Y vamos a enviar la animación Y este Embed Media Lo vamos a llamar personaje animado Hacemos Export All Y ahora ya enviará la animación del personaje Volvemos a Unity Y además de eso Unity ha importado esta carpeta Que se llama personaje animado En la cual están los materiales de nuestro personaje Entonces vamos a crear ahora nuestro Game Controller De tercera persona Ya no vamos a utilizar el First Person Controller Que habíamos hecho para probar el escenario Entonces lo primero que vamos a hacer Es arrastrar nuestro personaje Pero el que trae animación Arrastramos acá F para enfocarlo Vamos a subirlo un poco Y vamos a hacerlo un poco más grande Así estaría bien Lo posicionamos encima Encima del piso Listo Es un poco más grande Ahora para aplicarle los materiales Venimos acá a la carpeta Personaje Animado Tenemos el Color Skin Seleccionamos el personaje Y le vamos a arrastrar el material Y de igual forma para los zapatos Ahora también para los ojos Estamos acá el de los ojos Y el del otro ojo Ahora ya tenemos nuestro personaje Tal cual como lo teníamos en Match Lo siguiente es crear un GameObject vacío Para nuestro personaje Teniendo seleccionado el personaje Damos GameObject Create Empty Y este lo vamos a renombrar como Character O personaje Personaje Listo Vamos a emparentar El personaje que tenemos Al GameObject Personaje Y ahora vamos a crear una cámara Vamos acá Create Other Camera Seleccionando el GameObject Control la cámara Vamos a GameObject Map to View Ahora vamos a mover nuestra cámara Para acomodarla Que sea la tercera persona Vamos a subirla un poco Vamos a rotar un poco hacia abajo Subimos otro poco Vamos a centrarla un poco más Enviarla un poco más atrás Listo Listo Nuestro GameObject Nuestra cámara vamos a rotarla Menos 90 Ahora vamos a emparentar nuestra cámara Con el GameObject Si damos Play Listo ya está la cámara bien posicionada Ahora vamos a aplicarle el movimiento Para esto Vamos a añadir un Rigid Body Un Character Controller A nuestro GameObject No directamente al personaje Sino al GameObject vacío Que hemos creado Hacemos Character Controller Y le vamos a añadir el script de movimiento Vamos a scripts Y le colocamos este Character Movement Este script se los he dejado en la descripción del video Que es el que se va a encargar del movimiento Damos Play Quedo muy arriba Y abajo nuestro personaje Vamos a subirlo un poco más Acá tal vez así Otro poco más Un poco más Ahora vamos a subir nuestra cámara Listo Esta vez como es uno De tercera persona No vamos a utilizar El mouse Simplemente con las flechas Con WSD W para ir adelante S para ir atrás A Y D para rotar Si queremos que vaya más rápido Venimos acá A personalizar la velocidad Detenemos el juego Aumentamos la velocidad A 10 Y 80 La derrotación Si damos Play nuevamente Ya vemos que ahora Nuestro personaje Se mueve mucho más rápido Puede rotar Y así Y así Él irá recorriendo El escenario Ahora En el siguiente video Veremos cómo Llamar las animaciones Que hemos hecho en Maya Puesto que queremos que Cuando el personaje Vaya corriendo Llame la animación De que corra Y cuando presionemos Barro espaciadora Nuestro personaje salte Tal cual como Lo tenemos acá En Maya Esté quieto Que corra Y que salte Eso lo veremos En el siguiente video Entonces no olviden Suscribirse al canal A la página de Facebook Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!